Siete de cada diez pacientes con cáncer son capaces de reconocer y expresar las emociones durante el proceso de diagnóstico. Mientras que en el caso de los familiares, uno de cada cuatro sabe reconocerlas, pero no es capaz de expresarlas. Así lo confirma la Fundación Anderson Cancer Center España, cuyo principal objetivo es erradicar el cáncer gracias a la investigación, en su estudio, Cáncer, Experiencia Emocional del Paciente y su Entorno. Para que puedan transitar por esta experiencia con una calma y habiendo hecho una evaluación vital de lo que tienen y priorizando aquellas cosas que son importantes de verdad. En este contexto, la Fundación ha lanzado en colaboración con Avas el Movimiento Sin Miedo a Vivir, que sitúa al paciente de cáncer como ejemplo de inspiración y superación para la sociedad. Es también una parte importante del proceso, el cómo te conecta con la vida y cómo aprendes a disfrutar y aprovechar cada mínimo momento de energía. Un movimiento que lleva asociado a una comunidad digital para que el paciente no pierda las ganas de disfrutar la vida. Cuando te enfrentas a una enfermedad tan difícil, yo creo que, vamos, lo veo cada día, que te da seguridad. El de enfrente sabe lo que pasa, no es nada extraño y nos orienta. Ni es muy malo, ni es muy bueno, o sea, no decimos tonterías y sobre esa realidad uno construye mejor el futuro. Una iniciativa que pone en el foco los sentimientos de los pacientes para ayudar a todos ellos a afrontar la enfermedad y disfrutar de la vida.